Especial, tengo que estar limpiándome el área, manteniendo la vendada, y yo iba a un viaje de trabajo, no era un viaje de placer. So, que decidimos posponer porque obviamente no estoy al 100, es horrible. Les digo, yo había utilizado una anestesia que me había puesto, que fue la que Stephanie me recomendó, que ella la ha usado antes, y es muy buena, y fue super cool, no me pasó nada. Y ese tatuaje está bien lindo. Pero entonces, cuando me voy a hacer el otro tatuaje, el cover-up, cobaldín y al fin, fui a otro lugar a buscar otra anestesia más fuerte, me la pongo, seguí todas las instrucciones de la caja y todo. Y empezamos a tatuar, yo no sentía nada, todo super bien, todo fluyó super bien. Y al otro día, yo tenía una quemadura, pero una cosa devastadora, bueno, como les digo, en segundo grado, estoy jodida, se me ha ido la piel, quise arreglar algo y lo quise fue joderlo más. Pero lo que les quiero decir con todo esto, que siempre háganle caso a la persona, a la artista que los tatúa, sigan todas las directrices que le dan. Yo en esta ocasión seguí las directrices, pero no con la anestesia. Me puse otra anestesia que no era la que me habían recomendado, simplemente porque a otra persona me la recomendó y le había ido bien. Ah, pues en su fototipo de piel le fue bien para mí.